Hijo de los barrios ¡Listo! Seguramente ustedes escucharon porque no les cuento por ahí Buenas noches, Santa Rosa, buenas noches Es un gusto estar después de tantos años aquí en las fiestas patronales Gracias a Javier, a los muchachos Y por supuesto los invitamos para el baile popular Como siempre se realiza acá en el patio de Chabón de Cero Acá nos vamos todos con un día Unos hijos, los barrios, los líderes y muchos conjuntos más Y ya están actuando allá Así que bueno, vamos a cantar Gracias Carlos ¡Ya se cuesta el año! ¡Listo! ¡Cerdote! ¡Listo! Hoy que no le cuentas cuando estás contigo que yo soy tu amante Hoy que no le dicen que así busco daño comenzaste a amarme Hoy que no le cuentas que su beija una noche venga ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy que sé que la perdí, me reconozco miedo, como un manto de dolor, como de a mí me abrí. Me apena la soledad, por el amor que preguí, y yo bailaría, y que me cascí a mí. Me apena la soledad. Me apena la soledad, por el amor que preguí, y yo bailaría, y yo bailaría, y yo bailaría, y yo bailaría. Me apena la soledad, por el amor que preguí, y yo bailaría, y yo bailaría, y yo bailaría. Me apena la soledad. ¡Vamos! ¡Siñe, siñe, siñe! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Buenos! ¡Aleba a todos los míos, Viggy! ¡Era mi un Viggy chico! En vano busqué el mundo, y en ello amaré lo que pasó, era que te quise tanto, aunque no me has querido. No sé por qué ahora comprendo, que jamás antes igualaste, por eso no olvido, siempre el niño de tu oración, no habrá igual, no habrá ninguna, pero si eres tú, y yo todos te amo. No olvidaré, la dulce de mi vida, en los centos días, cuando me escuché. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ope sin cara! ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 Pero celestial, ni ojos de amor, toca mi padre, la dulce armonía, en tu asiento brilla, cuando te escuche. Ahora si nos vamos, que padre carnet de los niños, que abro cañones, favorito de barrio, es churabar de un río de Oaxaca, maestros, gracias. Salimos del pan que echaba de seno, conociendo a la estrella, la dulce armonía, la dulce armonía, la dulce armonía. Salimos del pan que echaba de seno, hoy y mañana. Salimos del pan que echaba de seno, hoy y mañana. Salimos del pan que echaba de seno, hoy y mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!